Bueno, acá estamos en comunicación directa con un gran amigo, un personaje de la televisión en una época de la noche, de acá de la Argentina, pero un gran amigo y ha hecho de todo en la vida y está con nosotros, creo que si está todo bien, Jacobo Winograd. Hola Jacobo, buen día, vamos, vamos. Hola Pailo, querido, ¿cómo te va? Un abrazo grande Pailo a vos y a toda la gente que está con vos. Yo no te conocía, nunca te fui a ver, era el teatro, y está la temporada en Córdoba. Pero parte y yo lo gano, me hablaban de vos, que rompías todo, Fátima Flores me hablaban de vos, me hablabas de vos, me hablabas de vos, me hablabas de vos también, sos un número uno en Córdoba, sé que llenar los teatros es un fenómeno, y acá estamos, muy triste en Buenos Aires y en toda la Argentina. Contame cómo estás pasando, un tipo muy activo como vos, que tiene que quedarse en la casa. Una pregunta, ¿vos vivís en casa o en departamento, Jacobo? Estuve en casa, en casa con mi hija, que es el amor de mi vida, Nazarena, y hace 40 días, 38 días, no se me da a perder la cuenta, no sé si es jueves, martes, lunes, miércoles, si estamos en abril y en julio, como están todos los argentinos, en Córdoba, no sé cómo están en Córdoba, pero acá es terrible, estamos todos con la disyuntiva, ¿cuándo se va a acabar? Si va a venir la vacuna, no va a venir la vacuna, ya se toque grabarse las manos con jabón, alcohol en gel, dejar los zapatos en la puerta, nada, encerrados acá, ir a la farmacia con el barbijo, comprar algo, no puedo más, yo les digo la verdad, he hablado con la tostadora, hablé con la heladera, tengo dos gatos, de cuatro patas, ¿entendés, Mario? Sí, sí. De cuatro patas, dos gatitos que son de mi hija, que ven televisión conmigo, no, 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 digo, aclaro de cuatro patas, y les pido que me hablen y no me hablan. Estoy muy triste, porque no sabemos la verdad, no sabemos qué está pasando, qué nos pasó, Pailo, qué nos pasó, no sé, nadie sabe. Claro, vino esta pandemia y bueno, nos toca vivirla, y bueno, lamentablemente tenemos que quedar en casa, y por eso yo pensaba, digo, tenemos que hablar con alguien, un tipo activo, como vos, que bueno, que por ahí sale en la tele, sale en la radio, tiene su actividad, y bueno, y de pronto, le pasa como todo, o sea, que también le pasa a Jacobo Grunogra, me pasa a mí, y le pasa a cualquier hijo de vecino, de que tenemos que respetar esta cuarentena y quedarnos el más tiempo posible en la casa, aparte de querer hablar con la tostadora y esas cosas, ¿qué haces, Jacobo Grunogra en esta época? ¿Te metés en la compu, ves películas? ¿Cuál es tu actividad normalmente en el depto, en tu casa o en donde estés? Sí, yo te lo cuento, no me lo vas a creer vos y la gente a lo mejor no lo cree. ¿Qué hago? Me levanto, no dormí, me senté a la una de la mañana, después de que mi hija me hizo la cena, comí a las doce y pico, me siento en el living, como Netflix, película, hasta ahora, a veces me quedo catorce, quince horas y seguida, seguida. Ahora me voy a dormir, me levanto a las cita de la tarde, seguí a comprar una farmacia en el supermercado, voy con mi hija, me saca la vuelta de mi casa, vengo de vuelta, me baño, hago tiempo, como, televisión, ¿qué querés que haga? Estamos todos mal. No, no, pero yo no puedo creer que andamos pesados tan mal el año, yo en el primer año no, pero le pedí a Dios tener el mejor 2020 y ahora esto que es terrible en el mundo entero, no acá, Alemania, Inglaterra, España, Israel, Estados Unidos, pero ayer hablé por las dos programas de televisión de Uruguay y me quedé azorado, me dijeron que había dos muertos nada más y diecinueve heridos, infectados. Y acá no sabemos en la Argentina cuántos muertos hay, dicen 160, 170, 3.000 infectados, 3.500, pero no hay testeo, no hay una opinión formada. Yo no quiero escuchar, Pailo, a los periodistas que hablen como los médicos, acá quiero escuchar a los infectólogos, a los médicos, a los científicos, y felicito al presidente que dijo que yo priorizo la vida ante lo económico. Si viene el default, es terrible, pero que venga el default, el dólar, que mi cadajo me importa cuánto está el dólar, ni el euro, ni la inflación, lo que importa acá es que no muera más nadie, los abuelitos, lo que pasó el otro día, Pailo, enteraste, los geriátricos, abandonaron los datos, terrible, como un campo de concentración. Mis abuelos murieron en Auschwitz, la basura inmunda y la rata inmunda Adolfo Hitler, porque mi mamá era alemana y mi papá también. Y me olvidé a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, mi mamá y mi papá se escaparon, y por eso nacimos yo y mis hermanas en Chile, y de chiquito vivimos en Argentina. Pero ahora lo que hicimos con los abuelos, primero lo mandaron al banco como el matadero, después lo que hicieron en los geriátricos, los abandonaron y le pidieron al gobierno de la ciudad que los vengan a buscar. Una locura, pobres abuelos, les pagaron siempre una miseria, trabajaron toda la vida, no pueden comprar un remedio, y los que, pobrecitos, están en un geriátrico, no los cuidamos, los más indefensos, los niños y los abuelos. Sí, sí, lamentablemente. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué opinión tenés vos? Decime vos. No, no, yo pienso muy parecido a vos, lamentablemente hay cosas que se le han ido de la mano a la gente que maneja esto, bueno, pero hay que tener fe, hay que tener... Yo te quería preguntar, coincido con vos en la mayoría de las cosas, ¿qué es lo que más extrañas, Jacob? Si hoy en este momento te dicen, ¿qué es lo que más extrañas de la vida normal que teníamos antes de la pandemia? ¿La crees que te cuente la verdad? Sí. Salía a la calle, tomaba aire, yo antes no valoraba el obelisco, ahora tomaba el obelisco, desde la avenida 9 de julio, una mujer desesperado, te has sueño con una mujer 40 días, no, no, no voy a decir más las palabras, nada, pero tranquilo, tranquilo. Pero extraño a una mujer, yo no soy Guido Zule, yo soy Jacobo, si es mujeriego, mujeriego, me encanta la mujer, me gusta divertirme, no puedo salir a ningún lado, extraño todo, la vida de antes, comer en un restaurante, ir a una cafetería, todo extraño, estamos ahora como enrejados en nuestras casas, presos por algo que tiene que ser así, hay que quedarse en la casa, hay que usar barbijo, lavarse las manos, lo que dije antes, porque de repente no va la vida, y lo más importante es honrar la vida, por eso dije, ¿qué importa? Lo demás, la inflación, el dólar, el default, eso se podrá arreglar, nos prestarán plata, veremos cómo la arreglamos, pero de un cementerio, no salimos, de un cajón de madera, no salimos, yo no sé en Córdoba, cómo está esto, si está tan grave, como la capital, ¿cómo está Córdoba? Pairo, yo que aprovecho, porque amo a Córdoba, me han tratado muy bien, tengo muchos amigos en Córdoba, y no sé cómo realmente está en Córdoba, porque no prendo el televisor, no veo televisión. Y bueno, estamos más o menos igual que en todos lados, una ciudad grande, Córdoba, una provincia grande, así que bueno, pero tratando de pasarla, mira Jacobo, te quiero agradecer mucho esta comunicación, desearte que pase esta pandemia pronto, que esté mejor un beso grande a tu hija. Te quiero decir algo, un mensaje muy importante, a todos los argentinos, sobre todo a la que estoy hablando de Córdoba, le vamos a ganar al coronavirus, Dios nos ama, Dios nos va a ayudar, tenemos que superarlo, esto no es el fin del mundo, tendremos que esperar 20 días más, un mes más, dos meses más, ahora viene el pico más grande, en junio, dice el otro en mayo, está bien, a todos nos duele, a mí como a todos los argentinos, a los cordobeses, a todos, pero no queda otra, acá se nos va la vida, y si no estamos todos unidos, perdemos, acá tenemos, acá no hay grieta, no hay ideología política, no hay nada, acá hay un solo enemigo invisible, que es el coronavirus, tenemos que ganarme al coronavirus, y cumpliendo la norma, lo que dicen los médicos, los científicos, los inspectores, y hay que cumplir la racatabla, Pairo querido, me encanta la corrupción, no te conocía, me gustaría hablar mucho, se nos está cortando todo, así que, te mando un beso grande, cuando vengas a Córdoba, te estás invitado, acá al programa, por supuesto, así charlamos, tengo café, tengo todo, así que te mando un beso grande, Jacobo, y gracias por la comunicación, gracias a ustedes, y un beso grande a todos los cordobeses, que los quiero mucho.